¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Enrique ¿Cuántos años tienes? Ten ¿Y cuál es tu sueño, Enrique? Ser piloto ¿Y por qué quieres ser piloto? Porque es mi sueño ¿Y qué hacen los pilotos? Ellos manejan los aviones, ¿no? ¿Quieres ir a algún lado en tu avión? ¿A dónde quieres ir? A Matagalpa ¿A Matagalpa? Eso es largo ¿Y tienes una clase que te gusta más? ¿Una materia que te gusta más? Sí, la del inglés ¿Te gusta inglés? ¿Le quieres mandar un saludo o decirle algo a la gente que te está viendo en el video? En otros lugares Que aprovechen este momento para realizar su sueño y que no esperen más Ok, decí adiós pues ¡Bye!